son deficientes, como en Bolivia. El 25% de nuestra población en las ciudades no tiene acceso al agua. Pero todavía ahora que hay una sequía tremenda, han visto lo que está sucediendo en el palmar y cómo hay focos de calor igual que en otras partes del mundo, también en nuestro territorio. Entonces, el 25% de la población, el 40% de la población en el área de Sudán no tiene acceso al agua. Y para que haya una adecuada bazón, bazón tiene que interactuar. A ver, nadie puede poner una pantalla o su nombre. ¿Me están escuchando? No hay que dar. Entonces, el tema es de que, les decía, que un tema muy importante para el individuo y para el infante, en este caso, es que una familia tenga acceso al agua y tenga saneamiento ambiental básico, alcantarillado, acceso al agua y, por supuesto, tenga lactancia materna por lo menos seis meses exclusiva. En esas tres cosas se basan muchas causas y muchas situaciones en salud. Dentro de lo que es diarrea, vamos a ver lo que es la introducción y evaluación, preguntar sobre el síntoma principal y la clasificación de diarrea. Hacer simología básica y evaluar, clasificar. Usted sabe que la metodología de la IEPI es bien simple. Pregunta, hace simología básica, clasifica y trata. La diarrea se clasifica en diarrea con deshidratación grave, diarrea con deshidratación y sin deshidratación. Dentro de eso, la diarrea presente aquí en la que dura más de 14 días, también se clasifica en diarrea persistente con deshidratación grave, con deshidratación y sin deshidratación. Y finalmente, cuando hay diarrea, o mejor dicho, moco, puso sangre en las deposiciones, hablamos de disentería. El valor, la presencia de diarrea y el continuo de la vida, un tema muy importante. Más de 20.000 niños fallecían hasta hace poco en países como Bolivia y fallecen por el tema de lo que es diarrea. Lo mismo, infecciones respiratorias agudas. La principal causa de dolor y mortalidad en menores de 5 años en Bolivia. Desgraciadamente, pese al venimiento y la mejora de lo que es el seguro universal de salud, y pese a que la educación en menores de 5 años, mejor dicho, el acceso a la salud es gratuito, sigue habiendo fallecimientos, desgraciadamente. De ahí que la primera causa que hemos visto, la primera lesión que nos hemos puesto al día, mejor dicho, es el tema de determinar si hay signos de peligro en general. ¿Con qué tiene que ver esto? Con evitar demoras. La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta demora, que consiste en dificultades que encuentre el paciente hasta llegar a recibir un tratamiento adecuado en el primero, segundo o tercer nivel. Entonces, la diarrea es la principal causa de dolor y mortalidad en menores de 5 años en Bolivia. La principal causa y el principal problema es la deshidratación, por supuesto, porque cuando un niño tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 deposiciones, dependiendo del volumen y la cantidad, causan disturbios electrolíticos, mucha pérdida de, fundamentalmente, electrolitos y agua. ¿Qué electrolitos conocen? A ver, díganme, Jacoba, ¿cuál es el principal electrolito y cuál es el que se pide principalmente por la diarrea y vómitos? El sodio y el potasio y también el cloro se pierden en grandes cantidades. ¿Ya? Y puede que tenga el niño 3 o 4 deposiciones y por ahí se deshidrata y queda exhalo y exhalo y deshidratado niño dependiendo de la cantidad y el volumen de las deposiciones. Entonces, diarrea es aquella, aquellas deposiciones que son en aumento y frecuencia y en volumen, más de 3 en 12 horas. O sea que la diarrea es el aumento en la frecuencia y el volumen y la pérdida de la consistencia en 12 horas. Cuando hay 3 o más deposiciones, hablamos de diarrea. ¿Ya? Entonces, las principales complicaciones, fundamentalmente la deshidratación, porque claro, se pierden grandes cantidades de sodio, de potasio, cloro, bicarbonato, glucosa, como decía su compañera, y tiene que ver con un círculo vicioso, que tiene que ver con la desnutrición. Usted sabe que un porcentaje de nuestra población, tiene que ver con un círculo vicioso cerca del percentilo menos 2 o 10. Y estos niños que crecen cerca del percentilo menos 2, que están ahí en el límite de la curva, entonces estos niños con un episodio de diarrea entran por ahí en la desnutrición aguda, que vamos a ver hoy o el día de mañana. La desnutrición aguda es un tema muy importante que tiene que ver mucho con la diarrea y las infecciones en general diarreaicas y respiratorias. El círculo desnutrición, infección y diarrea es un círculo vicioso que sigue las agujas y las manecillas de desloj y que tiene que ver mucho con la situación muy triste en nuestros niños, especialmente de las poblaciones desprotegidas, aquellas que tienen necesidades insatisfeitas, no tienen un adecuado servicio al acceso al agua, no pueden tener por una adecuada higiene, tienen una inadecuada alimentación de excretas, no tienen saneamiento ambiental básico y son más propensas a las infecciones entéricas, diarreaicas, gastrointestinales. Hay que identificar, por supuesto, y prevenir esta patología que implica que un niño entre en desnutrición aguda, especialmente los niños que crecen el percentilo y el límite de esa curva de menos 2 a más 2, especialmente los de cerca de menos 2, porque, bueno, con un episodio de una infección diarreaica entran en desnutrición aguda y esto interfiere mucho en su crecimiento y en la postre, también tienen talla baja, como vamos a ir viendo, ¿ya? Su clasificación de tratamiento es fundamental para mejorar la calidad de vida y la sobrevida. Las sales de ohms, los sueros de la vida, como se llama, ha significado mucho una mejora importante en todo el mundo porque el clábulo se pone con cloruro de sodio, cloruro de potasio, con citrato de sodio, con glucosa y bicarbonato, la situación de estos niños. Cuando un niño tiene diarrea, fundamental evolucionar, mejor dicho, preguntar y verificar el tiempo de evolución de la diarrea. Aquella que tiene una evolución menor a 14 días en términos de lo que es una diarrea aguda y aquella que está por encima de los 14 días, una diarrea persistente o crónica. Fundamental en el tiempo de evolución y otro aspecto clave e importante es el tema si esas deposiciones tienen sangre. Si tienen sangre ya sería disentería y entra dentro de lo que es una infección, generalmente que puede ser según la etiología. ¿Cómo se clasifican las diarrea? ¿Cómo se clasifican las bacterias? ¿Cómo se clasifican las bacterias? Virales bacterias y parasitarias según la etiología. Dentro de las bacterias estábamos hablando de disentería. Cuando hay sangre, ¿cómo se clasifican las heces? ¿En qué helmenes pensamos? ¿En qué bacterias? ¿En cruz? ¿O Jorge? ¿Chigela? ¿Chigela, doctor? ¿Tres, no? Tres, fundamentalmente, por las características de la población que tenemos, independientemente de la estación del año y la epidemiología del lugar menos las características del entorno, podemos pensar en diarrea de origen bacteriano. En este caso, salmonella, cigela y esterichia coli. Esterichia coli, con sus cinco serotipos, pues está la entero hemorragica, la entero adherente, esas causan diarrea con sangre. La salmonella es conocida por el tema de que tiene también este tipo de porciones y la cigela también. Pero hay virus que también causan de porciones con sangre. De hecho, los virales, ¿qué virus conocen que tengan que ver con esta, con este origen, con esta etiología viral? ¿Qué virus? La principal etiología, el rotavirus, un virus que hasta hace unos pocos años, hasta antes del advenimiento de la vacuna, causaba y mataba millones de ninjas en todo el mundo. El rotavirus que tiene 16 serotipos. De esos 16 serotipos, los dos más prevalentes en Bolivia, en base a la prevalencia de los serotipos, serotipos es en la vacuna y es una etiología muy importante. Después, otro virus. Vamos, vamos, rápido. Maiza. Otro virus. ¿Sotavirus? El... Sí, doctor, lo tengo en la punta del lenguaje. El... A ver, ¿cuál es el virus hemorragico, doctor? No. El norovirus, el norovirus, el parvovirus, el citomedovirus, el adenovirus, el rinovirus, algunos virus respiratorios también causan diarrea. Pero, principalmente, hay que considerar el rotavirus, el norovirus, el astrovirus y el adenovirus. El adenovirus, que son los virus más frecuentes. Dentro de las diareras parasitarias, hemos dicho, todas las bacterianas, virales y parasitarias. Dentro de las parasitarias, ¿cuáles conoce? A ver, Jorge. No hay... Gracias, doctor. Gracias, doctor. La hierba, la hierba, después... ¿Las amebas, doctor? ¿Mediasis? No, mediasis, ¿cuál de estas? Dos son. La entamorra histolíptica, después está dentro de las parasitarias, ¿qué otras? El cristoporilium. Ya son más de estos atípicos. Pero los principales más prevalentes en nuestro país son la hierba y la entamorra histolítica. Y después hay el cristoporilium, el isospora deli, que da algunos tipos de diareras, pero ya en pacientes inmunosuprimidos. Según la etiología, según la fisiopatología, ¿cómo se dividen las diareras? Puede ser secretora, osmótica, mixta también, doctor. Inflamatoria. Inflamatoria. Secretora osmótica e inflamatoria. Y también por mecanismo obstructivo motor. Puede haber diareras osmóticas, inflamatorias, etcétera. Puede haber con ambos componentes. Entonces, una vez que nosotros hemos visto la etiología, el tiempo de evolución de la diarrea, sus características, si tiene sangre o no, pasamos a hacer simulología básica. Observar y explorar. Inspección. Determinar el estado general del niño. Si el niño está en mal estado general, regular o buen estado general. Esto tiene que ver con determinar si hay un signo de peligro. Si el niño puede mamar o alimentarse, vomita todo lo que quiera, ha tenido convulsiones o ataques, instala el tránsito inconsciente. Una diarrea importante, que tiene a veces 3, 4, 5 días, 7, 8 días de evolución, deja los niños en muy mal estado. El niño bien deshidratado, con trastornos y los estrolíticos, con hipernatremias, hipercalemias, y la verdad que aún se va a parar hasta las terapias intensivas. Si se entra en shock, generalmente muere. Importante determinar el estado general y nosotros lo asociamos siempre, siempre en todas las lesiones de la IEPI, al determinarse hay un signo de peligro general. Uno de esos cuatro signos que tiene que estar en su disco duro. Si el niño puede beber o alimentarse, si vomita todo lo que ingiere, si hace incongruciente, si está letalico inconsciente. Todos los días les va a preguntar eso. Es la primera lección del continuo y ya les dije que tenía que ver con determinar y referir urgentemente a los pacientes. ver si hay un solo signo de peligro, usted ya completa la hoja de referencia y termina de completar esa hoja y empieza a derivar al paciente siguiendo las normas para el transporte que tiene que ver con prevenir la hipotermia, prevenir la hipoglucemia, cuidados de la vía aérea, ver los signos vitales, etc. Una vez que usted ha determinado el estado general del niño, hay que ver si está letalico inconsciente, intranquilo o excitado. Un niño está letalico, evidentemente tiene trastornos del sensorio. Hay una inadecuada perfusión del sistema de dios central, puede ser debido a cualquier causa metabólica y viciosa, como en este caso puede ser por un trastorno hidroeléctrico, pérdida de volumen, y el niño se pone letalico inconsciente por trastornos hidroeléctricos. Entonces, este es un signo de pleno general, y un niño que está ahí, hay que completar la referencia y referir urgentemente siguiendo las normas para el transporte, seguramente haciéndole una reposición de volumen que tiene que ver con un plan C, administrar volumen, volumen y volumen, 50 ml en la primera hora, 25 ml en la segunda hora, 25 ml en la tercera hora. Ese es el plan C que vamos a ir viendo ahora cuando el niño está en ese estado, en mal estado general, y deshidratado. Si el niño está inquieto, incitable, habla de una deshidratación moderada, el niño llora, y dentro de esto, tenemos que ver si tiene los ojos hundidos. ¿Cómo se llama técnicamente los ojos hundidos? Cruz. ¿En el oftalmón? En el oftalmón. Correcto. En el oftalmón. Después, el de en el oftalmón lo podemos nosotros determinar en cruces, inclusive si tiene los ojos muy hundidos, cuatro cruces, tres cruces, dos cruces. Y ese le ofrece a los líquidos al niño, se ofrece un vaso de agua con sal de deshidratación, y si el niño bebe mal, no puede beber, verifica uno eso, o si bebe abidamente con sed, cuando los niños están deshidratados, se abalanza en el agua. ¿Ya? Y una vez que uno ha determinado su psiquismo y el niño está excitable, bebe abidamente con sed, determina que es un niño con diácea, con deshidratación moderada, por ejemplo, cuando están así. Luego hace el signo del pliegue, que tiene que ver con la pérdida del turco, el turgor de la piel. Este es el signo del pliegue, ya que el turgor de la piel se ha perdido, y en un tiempo mayor a dos segundos, se queda así, y esto nos habla de una deshidratación moderada grave. Si el pliegue está en menos de dos segundos, una pérdida con deshidratación nada más. Entonces, importante ver el signo del pliegue, si este se sube en más de dos o menos de dos segundos, si de acuerdo una vez que usted ha visto esta similología, la diácea. Si es una diácea de menos de 14 días de evolución, una diácea con deshidratación grave, si está letraco inconsciente, una diácea con deshidratación, si está intranquilo o irritable, con el oftalmos dos o tres cruces, y el niño puede ver, y el pliegue viene o se sube en menos de dos segundos, y una diácea sin deshidratación cuando no hay signo del pliegue, cuando el niño está tranquilo, no hay una alteración de su psiquismo, ¿me entiende? Lo mismo pasa con una diácea con mayor tiempo de evolución, aquella que es mayor a 14 días. Una vez que usted ha terminado si el niño tiene diácea, ver el tiempo, si hay sangre en las heces, y si es más de 14 días, hablar de una diácea persistente, más allá de los 14 días, o crónicas se le llama también a algunos manuales, y diácea dura cuando es menos de 14 días. Cuando hay sangre en las heces, disentería. Ya hemos dicho que se puede ver a diversos parásitos. Luego, vemos dos o más de los siguientes signos. Si el niño está letárgico inconsciente, con los ojos hundidos, no puede beber o beber nada. Si el dentero la piel vuelve muy lentamente al estado anterior, en más de dos segundos, clasifica con dos de estos signos, una diácea con deshidratación grave, que se hace, se da plan C, que implica poner una bien dovenosa, y expandir al niño con solución fisiológica, generalmente a 50 ml por kilo en la primera hora, 25 ml por kilo, 25 ml por kilo, o 25 ml por kilo, por cada kilo de peso. Esto lo podemos hacer en menor tiempo también, cuando un niño está muy deshidratado, uno no espera una hora, puede hacerlo en media hora, o en 20 minutos. Eso depende del estado del niño, porque ustedes tienen que tratar de evitar que el niño entre en shock. Por si entre en shock, la mayoría de los niños fallece. Y si el niño no tiene otra clasificación grave, se lo refiero urgentemente al hospital, siguiendo las recomendaciones para el transporte, dándoles otros frecuentes de sal, desde la hidratación oral y el trayecto. Recomiendo a la madre que continúe dando el pecho, si es que el niño puede chupar el pecho. Cuando el niño tiene dos o más, el siguiente símbolo está inquieto, excitable. Ese psiquismo está, el niño es bastante despierto, muy lloroso, con crisis de llanto, entonces uno ve al niño, si tiene los ojos hundidos, y este ve débilamente con sed, y el signo de pliegue es menos de dos segundos, debe ser con deshidratación. Termina la clasificación de la hoja de referencia, si el niño no tiene otra clasificación, la planta, y zinc, porque a 14 días el zinc, acorta la duración de la diarrea, su micronutriente esencial, que también se da en talla baja, y la dosis es de 20 miligramos kilodía, en los mayores de seis meses, y 10 miligramos kilodía, en los mayores de seis meses. El plan B consiste en dar volumen, dependiendo, puede ser por su onda logística, y dar 100 o 200 ml o más por cada, en el mayor de dos años, da 100 o 200 ml por cada kilo de peso, y el menor de dos años da 50 o 100 ml. El plan B consiste en dar sales por vía oral, o por sonda holográstica, cuando el paciente está muy deshidratado, a 20 ml por kilo cada media hora más o menos, y darle zinc, por supuesto. Si un niño tiene una diarrea con deshidratación, cuando tiene dos o más de sus signos que están viendo ustedes en el cuadro de amarillo, y terminan de clasificar si no tiene talla baja o no tiene dificultad respiratoria o fiebre, se lo refiere urgentemente al niño dándole sorbos frecuentes de sales de deshidratación oral y el trayecto. Las sales de deshidratación son las sales de Ohm, son sueros de la vida, como se les llama, que tienen cloruro de sodio, un sodio 90, un potasio de 30, o sodio 60, las de baja osmolaridad, si trata de sodio, tienen glucosa y bicarbonato. Les vamos a mostrar un sobre hoy o mañana. Hay que recomendarle a la madre que se le continúe dando al pecho, si el niño está recibiendo pecho y es un lactante, los niños que tienen pecho, generalmente no se deshidrata. Los niños que tienen diarrea, pero sin ningún signo de similogía, no tiene signo de pliegue, no está irritable, no tiene los ojos hundidos, pero tiene diarrea, entonces aquel niño que por ahí tiene pecho y le ha estado dando una adecuada cantidad de líquidos, entonces no hay signos suficientes para clasificar al niño con una deshidratación grave o diarrea con deshidratación, entonces ustedes dicen que ese niño tiene una diarrea sin deshidratación y que le dan plan A, que consiste en dar sales de deshidratación a demanda. 5 por 14 días, 20 miligramos por encima de los 6 meses y 10 miligramos por encima de los 6 meses. El zinc es un jarabe que está disponible en todos los centros de Bolivia en suspensión y está en los centros de primer, segundo y terceros niveles, especialmente los de primer nivel. Una vez que ustedes le han dado sales, zinc, porque a 12 días una dieta astringente, cuidados y recomendaciones del niño enfermo indican a la madre cuándo volver. Se dan pautas de alarma, se dan algunos consejos que tienen que ver si el niño tiene más deposición, si se pone letargo inconsciente, no puede beber, no puede alimentarse, vuelve de inmediato. Y se le indica 5 días después que venga a control si el niño no mejora, se dan recomendaciones del niño o niña enfermo. Nuevamente lo mismo, ¿cómo estará este niño en buen estado general o mal estado general? ¿Este niño qué tipo de diarrea tendrá gasto? Digo, Barron. ¿Este niño cómo está? ¿Está en buen estado general, mal estado general, regular? Barron, vamos. ¿Dónde está Barron? ¿Grado o moderado? Claro, está con desidratación grave, está letárgico, está inconsciente, miren esas oberas que tiene. Este es uno, están los cuatro cruces, ustedes ponen su dedo aquí adentro, su dedo tiene más, más turbio que las mucosas, es fea esa sensación. Es un niño que está letárgico. Este niño, en cambio, tiene, esta niña, una irritabilidad, y es un niño con desidratación moderada. Aquí tenemos un niño desorientado, sonoliento, y es aquel niño que tiene lo que se llama un sensorio alternante. Por ahí uno lo estimula y el niño despierta. No se duerme. No da su estímulo, despierta, se duerme. Tiene un sensorio alternante. Y esos niños no están nunca bien. ¿Por qué? Porque tienen alteración de la conciencia. De la conciencia. Hay una mala perfusión a nivel del sistema nervioso central, una inadecuada perfusión, y esto hace que el niño lo clasifiquemos como un niño con desidratación grave. Y que hay que hacer, darle plan C, una vía, y se pone el 50 miles en la primera hora, segunda, 25 miles, y en la tercera, otros 25 miles, o más antes para que el niño no se hizo. Cuando está así inquieto y citable, le damos plan B. A este niño igual, vemos que tiene una alteración del sensorio. Está en un mal estado general, está en estuporoso o en coma, ¿no? Y tiene un demostramos muy importante. ¿Ya? Cuatro cruces. Si le ofrecemos líquidos, pues no puede beber porque está letárgico, tiene mal, un signo de peligro, no puede funcionar, toma mal el alimento, no puede diluir, y está muy débil para hacerlo. Y si está así, debería de mente con sed, desidratación moderada, ¿ya? Hay que valorar el estado del psiquismo del niño. Y luego ver el signo del pliegue, si es en más o menos dos segundos, si se queda así más dos segundos, desidratación grave. ¿Ya? Con dos o más de los siguientes sitios, lo mismo que estaba en la escuela, en la escala esta de rojo, amarillo y verde, sigue repitiendo, ¿no? Clasificamos al niño como con desidratación grave, de allá con desidratación y de allá sin desidratación. ¿Para qué? Para derivarlo, completando la hoja de pre-referencia, cuando hay desidratación grave, se da plan C y se lo traslada al centro de salud urgentemente, con los cuidados y recomendaciones para el transporte. Premio la hipotemia, pre-referencia la hipoglucemia, mantener la vía aérea, premiar, dar oxígeno, en caso necesario, y vigilar al niño durante el trayecto, dando los sales de desidratación o pecho. Aquí está el plan C, 50 meses la primera hora, segunda hora 25 meses, tercera hora 25 meses, con una vía periférica y generalmente damos solución fisiológica o slinger lactato. Este tiempo es un tiempo diferencial. Nosotros podemos dar en media hora, si queremos, en 15 minutos, el plan C, el niño está muy desidratado, eso ya depende del criterio de cada uno, porque si nosotros esperamos tres horas para poner el volumen del niño intenso, el niño se muere. Luego, vigilar y evaluar permanentemente al niño para tomar decisiones. Volver a dar otro plan C, porque ustedes pueden dar uno, dos, tres veces este plan con estos parámetros que nos da el AIEP. Esto es un parámetro, pero ustedes lo pueden hacer más antes. A ver, tenemos que dar tres, cuatro, cinco, seis veces, porque un niño está muy desidratado. Y se continúa con la siguiente pregunta una vez, ¿qué niño ha mejorado o no ustedes? Si el niño ha mejorado después de que han dado un plan C, dos, tres veces, y tienen que valorar el tiempo y la distancia que tienen del centro de salud con un mayor nivel. Si el paciente está cerca o un lugar cercano, digamos, Yamparay o Tarabuco, ¿ya? Yamparay es 20 minutos, 15 minutos, se refiere urgentemente siguiendo las recomendaciones para el transporte. Si está muy lejos, no pueden derivar si está en el Monteagudo, van a tardar por lo menos unas nueve horas. Entonces, nos preguntamos si podemos dar un plan C o si podemos colocar una sonda nasogástrica para dar a 20 mL por kilo hora durante cada media hora generalmente. y la sonda logástica que es fácil de usar se mide del trago a la comisura, ¿ya? Del trago a la comisura de aquí de las dos de la nariz al trago y el apéndice de sifoides marcan y lo introducen por una de las narinas y le dan a 20 mL por kilo durante 6 horas. Y se evalúa siempre que no se distienda la panza, se lo va hidratando al niño con sonda nasogástrica, especialmente a los niños que están letáricos. Se puede intentar este tipo de alimentación de hidratación cuando no podemos dar una vía endovenosa. ¿Ya? Y el plan B consiste en dar 50 a 100 mL por kilo durante 4 horas en el menor de 2 años y 100 a 200 en el mayor de 2 años. Si el niño vomita hay que parar unos 10, 15 minutos, media hora, una hora y continuar tolerarse nuevamente. Si el niño después de unos 15, 20 minutos y generalmente yo espero una hora porque cuando el estómago se contiene el niño no tolera absolutamente nada. Se da plan B y volvemos a hidratar al niño y luego volvemos a valorar permanentemente. Se da plan A cuando el niño puede tolerar, no tiene vómitos, no tiene diarrea, no tiene ningún signo de deshidratación, no tiene endoctalmos. Si se corta continuamos mañana ya a las 2 y media porque ya el tiempo se está agotando. y las 4 reglas para el manejo de la diarrea en lugar consisten en aumentar los líquidos, dar pecho con más frecuencia, sales de deshidratación oral de baja osmolaridad. Lo de baja osmolaridad tiene que ver con si esta sales del Omniceo o de sales de Ohm se llama en el sodio 90 o sodio 60. El sodio 60 con lo de sodio a 60 milimoles por cada litro es aquel que se habla de baja osmolaridad. Nada más esa diferencia tiene. Y el sinuño ya tiene la postura de alimentarse, se le da una dieta astringente ya que lo estrella con sales de deshidratación de baja osmolaridad y la cantidad de líquidos los mayores de 2 años es de 56 ml y los mayores de 2 años es de 200 ml. El sinuño clave para disminuir la diarrea ya les he dicho la dosis 10 ml cada 24 horas en el mayor de 6 meses y en el mayor de 6 meses 20 ml 5 meses 20 ml 2,5 10 ml están rasgos de 120 ml en el mercado se lo continúa alimentándolo dándole pecho etc. etc. y alimentación complementaria y se le da pausa de alarma de cuando regresar si tiene salud o se se tiene dificultad para beber si tiene fiebre si tiene convulsión si está letárgico etc. Aquí vamos a quedar en lo que es la diarrea persistente con y sin desidratación alguna pregunta mañana continuamos fácil plan A plan B plan C eso les voy a apuntar todos los días especialmente los casos clínicos mañana continuamos con diarrea persistente con y sin desidratación ya a las 12 y media estamos bastante bien continuamos leyendo un poco sí dígame si quien preguntaba algo alguna pregunta no doctor hasta mañana entonces a las 12 y media ya está bien doctor hasta mañana ya te voy a bien chau